Buenos días a todos los medios que habéis comparecido. Agradecer a Sergio, representante de la propiedad de esta maravillosa dehesa, en la que hemos convocado a los medios por lo siguiente, voy a explicarlo. Esto es una propiedad particular, una dehesa particular, porque precisamente venimos a explicar el programa de desarrollo rural en materia de montes para ayudas a propietarios particulares. El programa de desarrollo rural, ya sabéis que es algo esencial, de la política europea, en materia de ayudas a los distintos estados, que se fundamenta en programas tan importantes como son las ayudas directas a los agricultores de la Paz, o, por ejemplo, estas ayudas de desarrollo rural en materia de montes. Hablamos de 205,8 millones de euros para el programa 2014-2020, que van destinados a ayudar a distintas políticas de propietarios particulares, personas físicas o jurídicas, o incluso ayuntamientos que hacen desarrollo de políticas de producción privada de montes. ¿Por qué lo hacemos aquí, en Salamanca? Pues lo hacemos en Salamanca porque Salamanca representa la provincia que más propiedad forestal privada tiene de Castilla y León. Y además vamos a hacer dos visitas. Una visita a esta finca, que es una finca grande de 500 hectáreas particular, y vamos a hacer una visita a otro grupo de fincas que componen 370 hectáreas de 54 propietarios que se han agrupado. Porque la política de la Junta de Castilla y León en materia de forestal es una política ambiciosa, una política ya asentada en la defensa de la producción forestal, y que ha tenido el punto de inflexión importante en el plan de movilización de recursos forestales del año 2014, que aprobó por acuerdo a la Junta, y que pretende eso, pretende movilizar recursos forestales, obtener producciones forestales de ese 51% de nuestra comunidad, que es forestal, el 51% de nuestra comunidad es forestal, y por tanto es un recurso importantísimo que necesitamos movilizar, generar productos como el piñón, la castaña, la resina, y todos los productos, la trufa, que derivan de los montes, y también generar madera, generar madera para ponerla a disposición de la transformación del sector maderero de Castilla y León, y además lo hacemos, ese plan de movilización de recursos forestales, y esa pretensión de desarrollar estos productos con una característica importante de Castilla y León, una característica, y es que somos la comunidad de España, y una de las mayores de Europa, en producción forestal sostenible. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es una producción forestal sostenible certificada por una entidad independiente, que es PEFC, que determina en la trazabilidad de los productos, que efectivamente todo el proceso, desde la producción hasta la comercialización, es sostenible con criterios de sostenibilidad, con criterios de repoblación, con criterios, por lo tanto, desde el punto de vista, ecológicos calificados de sostenibles. Nosotros somos la comunidad más importante de España, ¿por qué? Porque tenemos nada menos que 700.000 hectáreas del terreno forestal de Castilla y León certificadas, y nuestra intención es llegar a 800.000 hectáreas en esta legislatura. Somos la comunidad que más hectáreas tenemos de superficie forestal certificada como sostenible, y una de las mayores de Europa. Y dicho esto, pone de manifiesto la importancia que tiene, desde el punto de vista forestal, la política de la Junta de Castilla y León, y Castilla y León la importancia que tiene en materia forestal. Tenemos 5 millones en Castilla y León de hectáreas de monte, 5 millones, de los cuales el 45% son de propietarios privados, más o menos unos 2.400.000 hectáreas. De esas 2.400.000 hectáreas, que es el 45% del total, tenemos una característica que tenemos que tratar de invertir. Y es que para que sean productivas las fincas en materia de producción forestal, tienen que ser fincas grandes. En consecuencia, tenemos una situación real de la propiedad forestal muy dividida y muy minifundista en Castilla y León. De esas 2.400.000 hectáreas de monte en manos privadas, 2.100.000 están en manos de 700.000 propietarios, que tienen una media de 3,1 hectáreas. Esa superficie no es viable desde el punto de vista de la producción. Y, por lo tanto, fomentamos la agrupación de propietarios para que pueda dar lugar a una producción realmente eficaz, desde el punto de vista económico. Y eso lo hemos hecho, y lo vamos a hacer, y lo estamos haciendo, mediante el fomento de las agrupaciones de propietarios. Y, precisamente, venimos a esta finca, que es una gran finca de 500 hectáreas, y vamos a ir a ver una finca o una suma de 54 propietarios que aportan sus fincas para juntar 370 hectáreas, donde hacen esa gestión de producción forestal con ayudas, igual que esta finca, y porque se permite esa producción, porque se han agrupado en una finca con una superficie, pues que es idónea para obtener rendimientos económicos en la producción. Y eso es el mensaje que queremos lanzar. Las ayudas del PDR 2014-2020 van dirigidas a los propietarios, a los grandes propietarios, y también a los pequeños propietarios, fomentando que se agrupen para poder tener una producción, como hacen estos propietarios de Santiz, que 54 días se han agrupado para crear 370 hectáreas, que son las que son objeto de producción. Eso es algo importante que queremos destacar a los medios de comunicación, porque queremos fomentar esa agrupación de propietarios. Lo hemos puesto de manifiesto en nuestro programa de legislatura. Se ha puesto de manifiesto en los debates de las Cortes de Castellón, en la necesidad, por parte de otros grupos políticos, de fomentar la agrupación de propietarios para mejorar la productividad de sus fincas, y en eso es lo que estamos. El PDR, que es lo que este PDR forestal de Montes, que estamos hoy poniendo de manifiesto, que se aprobó en el año 2015, pero que está empezando a dar sus frutos y sus pagos, ¿qué es lo que pretende? Pretende, yo voy a dividirlo en cuatro líneas fundamentales, la línea de acción de este PDR de estos 205,8 millones, ¿a qué ayudan? ¿Qué tipo de actuaciones ayudan? Por un lado tenemos la ayuda a la forestación. Estamos hablando de superficies abandonadas para la agricultura, que no son productivas en materia de agricultura, y que fomentamos que se conviertan en superficie forestal. Hablamos de la reforestación, superficies quemadas, y ayudamos a los propietarios de esas superficies quemadas a reforestar esas superficies. Y además, si lo hacen con especies especialmente productivas que llevamos de alta valor, hay una línea específica de ayudas. ¿Qué son especies de alta valor? Son especies que generan mucho recurso económico en su producción. Estamos hablando del pino piñonero, un pino piñonero específicamente creado o mejorado biológicamente en nuestro vivero central forestal que visitamos hace unos días y enseñamos a los medios de comunicación y, por lo tanto, a Castilla y León, donde modificado genéticamente alcanzamos una producción, no en 50 años como sería lo normal, sino una producción de piñones y de piña en 12 años. Por lo tanto, esa frondosa mejorada que es el pino piñonero, si alguien planta y hace un programa, un proyecto de plantación, le ayudamos a través de estas líneas. ¿Y qué otras líneas apoyamos de producciones de alto valor? Pues tenemos la encina microrizada trufera, que la trufa, como saben, es un producto muy demandado, muy alto valor y tenemos que fomentarlo. Y, por supuesto, también algo muy importante, que son las maderas de alto valor para la industria madrera, como es el noal o como es el cerezo, que también entra en estas líneas. Y, precisamente hoy, por eso no le dijimos el día, hoy se publica en el Berlutín Oficial de Castilla y León las bases de la convocatoria de ayudas específicas del PR en estas especies productivas, en estas frondosas. Hoy pueden ver en el boletín mayor información sobre todo esto que estamos diciendo, porque hoy se convocan y se determinan las bases de la convocatoria, que irá posterior, una vez que las bases queden definitivas, ya se convocarán las ayudas a estas especies de alto valor, de producción de alto valor, estas frondosas que acabamos de decir. Este sería el primer grupo de ayudas del Plan de Desarrollo Rural en materia de montes y forestal. Luego viene un segundo que va dirigido a las superficies ya arboladas, superficies ya arboladas que damos ayudas a los propietarios de estas superficies ya arboladas para que sean más resistentes a los fuegos. Es decir, ayudas al desbroce, ayudas a los clareos, ayudas a tratamientos helvícolas, ayudas a puntos de recogida de agua para apagar un incendio, ayudas a caminos, ayudas a cortafuegos. Por tanto, un grupo de ayudas para que los montes sean más resistentes a los fuegos. Y luego tenemos un tercer grupo de ayudas, importante, una línea de ayudas, que es para promocionar y fomentar la ganadería extensiva. La ganadería extensiva, como saben, es una característica de Castilla y León, es una forma de ganadería en que el ganado no está estabulado en una determinada instalación, sino que está en el monte. Y esa característica es especial, por ejemplo, de Salamanca. Salamanca es una de las provincias de mayor ganadería extensiva de Castilla y León, junto con Ávila. Bueno, pues nosotros en la promoción de la ganadería extensiva tenemos una línea de ayudas para que, precisamente, a través de clareos, a través de tratamientos helvícolas, a través de mejora de los pastos, podamos fomentar esta forma de explotación y, por lo tanto, la riqueza que supone la ganadería en extensivo. Y luego, por supuesto, tenemos ya una cuarta grupo de ayudas que van dirigidas a la protección de la biodiversidad, a la seguimiento y monitorización de especies, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo el conjunto de ayudas permite poner en manos de los propietarios privados, de los grandes y de los pequeños, agrupados, que es lo que pretendemos, para que el monte sea más productivo, para que esas 2.400.000 hectáreas, ese 45% de todas las hectáreas de monte de Castilla y León, sea más productivas, generen riqueza, generen empleo, generen fijación de población en el medio rural y, además, encima, hagamos los montes más resistentes a los fuegos. Y, por poner un ejemplo, que lo están viendo aquí, esta finca, en el año 95, esto era una finca de girasoles, poco productiva, a través de una modificación, a través de las ayudas, a que se han plantado alcornoques. Y después de 22 años, los que veis alrededor, este año es la primera producción de corcho, de alcornoques, de una finca que no tenía una productividad especial y que, ahora mismo, es una masa verde, una masa que fija CO2 también y colabora, por lo tanto, en el sostenimiento medioambiental y, además, es productiva, porque, en definitiva, ahí lo veis, en ese árbol, tiene ya la primera recogida de corcho de la finca. Esto es un ejemplo de lo que pretendemos y de lo que estamos haciendo. Tiene efecto, tiene un efecto claramente demostrado. La Universidad de Valladolid ha hecho un estudio de los efectos del Plan de Desarrollo Rural 2007-2013 y ha determinado que en aquellas fincas y montes en que se actuó con ayudas en el Plan de Empleo Rural se han disminuido un 38% los incendios. Por lo tanto, parece claro que no solo se prueba que tiene efectos en la producción, lo tenemos aquí claramente, en la primera recogida del cornoque, sino que, además, en la resistencia al fuego y, por supuesto, en que estemos fijando CO2 en todo este alcornocal, que antes era un erial con unos girasoles poco productivos. Eso es un poco lo que queremos poner de manifiesto y os invitamos a que veáis esta finca y también a que veáis esa suma de pequeñas fincas que vamos a ver después, que han juntado la voluntad de 54 propietarios a los que agradecemos esa conformación de voluntades, que a veces no es fácil, porque cada uno su propiedad cree que tiene que gestionarla por sí mismo. No, hay que cambiar un poco la forma de ver las cosas y ver que esas 15 hectáreas no son suficientes para poder explotar. Menos de 20 hectáreas no pueden dar lugar para una producción económicamente viable. Y eso hablamos de 20 hectáreas, de un terreno muy productivo, pero en terrenos menos productivos, a partir de 100 hectáreas, es cuando están preparados para ser productivos. Hay que sumar las propiedades para hacer esas agrupaciones de propietarios y que en el medio rural el monte sea un recurso como lo está siendo y como tiene que serlo más en Castilla y León. Yo le quería preguntar, es un encargo que tengo de la provincia de Zamora sobre los ataques del lobo que ha sufrido un ganadero o varios de San Miguel de la Ribera, si se va a autorizar alguna batida o algo. Estamos hablando, ¿esto está al norte? Está al sur del Duero. Bueno, vamos a ver. Sí, al sur del Duero ya saben que tiene el problema que tiene Salamanca también, que tiene Ávila, que es los ataques constantes que hay de lobos a la ganadería en extensivo. Un adán en extensivo que ya hemos visto cómo queremos promocionar y por lo tanto no nos conformamos con que los ganaderos al final se marchen de Castilla y León. Queremos que sigan en Castilla y León y lo queremos hacer fomentando que haya más ganadería extensiva y también fomentando que no sufran estos ataques que van al final a acabar con las explotaciones. Unos ataques que nosotros, bueno, pues lo que está hecho ya lo saben perfectamente que este consejero lo ha dicho hasta la saciedad. Hemos mejorado mucho las ayudas en cuanto al tiempo de 12 meses de media de las ayudas o de las compensaciones por los ataques. Hemos pasado a que reciban esas ayudas entre 18 y 25 días. Unas ayudas que en cuantía tratamos de mejorar con las organizaciones agrarias y ganaderas ASAJA, OPACO, Agrarianza y OCCL y que mejoraremos. Hemos dado ayudas para cerramientos para proteger a las explotaciones en extensivo que es muy complicado hacer cerramientos porque si la ganadería está en el monte no se puede cerrar el monte. Se cerran pequeños espacios donde va el ganado que está a punto de parir. Hemos dado mastines también para ayudar a la protección de este ganado pero todo ello verdaderamente no mejorará sustancialmente los ataques hasta que no cambiemos el régimen del lobo en el sur del Duero de estrictamente protegido a gestionable que saben que es un cambio que no depende de la Junta de Castilla y León que no depende del Gobierno Nacional y que solo depende de la Unión Europea. Y en eso estamos. Estamos en confluir todas las voluntades. Tenemos un pronunciamiento de las Cortes de Castilla y León que dice que la Junta de Castilla y León tiene que pedir al Gobierno de la Nación que pida a su vez a Europa el cambio de régimen para que deje de ser estrictamente protegido. Tenemos la voluntad política de la Junta de Castilla y ahora estamos en la fase de que todas las organizaciones ganaderas que antes he citado ASAJA, la Alianza Opacoa y UCCL estén de acuerdo con este planteamiento y vamos todos unidos a Europa a pedir el cambio de régimen. Y voy a lo que preguntabas. Sabemos que existen esos ataques recurrentes no solo a este ganadero de Zamora hay otros ganaderos que sufren ataques recurrentes porque suelen estar bastante concentrados. Estamos en contacto con ellos para ver alguna medida de ayuda a un cierre, a un mejor cierre. Ya tiene un cierre de explotación pero da falta un cierre mejor para que le proteja del lobo y por lo tanto haremos lo que podemos hacer es ayudarle al cierre compensarle los daños con las ayudas muy rápidas y desde luego el problema no se solucionará. Probablemente estamos estudiando a realizar alguna actividad nueva más de control ad amparo excepcional de la ley 42-2007 del Estado pero ya saben que estos controles que es una forma de llamar matar a un lobo es de carácter absolutamente excepcional porque es una especie estrictamente protegida y ese es el problema. Hay una superpoblación de lobos al sur del Duero incompatible con la agricultura y con la cultura de la zona es un lugar en el que el lobo no debería de estar porque no tiene alimento natural y por lo tanto esa distorsión tiene su origen en que cuando se creó el sur del Duero como zona de especie protegida las características eran muy distintas. Fue en el año 92 en la directiva del 92 pretendemos que Europa se dé cuenta que en el año 2016 la realidad es otra y que la población del lobo es única y tiene que estar donde puede estar para mantener ese estado de conservación favorable pero allí donde pueda vivir sin causar un daño a una explotación agraria a la agricultura como está causando que lo que originará al final es que es una lucha del lobo y el hombre porque el hombre se marchará del medio si no puede sobrevivir porque no puede continuar con su explotación agraria y en esa lucha del lobo y el hombre pues vamos a estar al lado del hombre vamos a tratar de que el hombre permanezca en Castilla y León que la agricultura extensiva siga existiendo en Castilla y León siga existiendo aquí en Salamanca al sur de Zamora en Ávila en todos los sitios y todo ello manteniendo el lobo en un estado de conservación favorable porque tenemos 179 manadas en Castilla y León lo que pasa es que podrán estar en unos sitios sí y en otros no deberían estar. Muchas gracias. Gracias.